Música Seguimos adelante con más información, un grupo de presos mantuvo secuestrado a otro recluso en el módulo 10 del Comcar. Fue trasladado a un hospital y se constató que fue violado y quemado con cigarrillos. Por el momento se desconocen más detalles y se espera una información oficial por parte del Ministerio del Interior. Música